¡Ay, sí! ¡Una carta de mis papis! ¡Oh! ¡Quieren verme para este puente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¿Ahora qué te pasa a ti? Pareces lombriz con sal. ¡Ay! Es que estoy feliz, Elsie. Mis papás me mandaron una carta para decirme que nos vamos todos juntos a nuestro palacio de verano para este puente. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Y a ti qué te pasa? Suenas muy depre. Ya ni antes cuando andabas solita por los pasillos. ¡Ah, sí! Se me olvidaba que ya soy fabulosa como tú. ¡Ay, ya! ¿En serio? ¿Qué te sucede? Hace mucho no me hablabas así. Mi papá me acaba de enviar una carta en la que dice que se va a llevar a Nélida a pasear. Ya sabes, a que se distraiga de tantas ocupaciones de la escuela. ¡Ahí está! ¡Tienes vacaciones, Elsie! ¿Qué no escuchaste? Solo Nélida dice que ya no hay lugar para mí en el coche. Que ya yo los vea cuando regresen. Seguro para que me den mi playera de recuerdo. Mi papá fue a Acapulco y nada más me trajo esta playera. Ya me vi usándola para dormir. Así como esa que me trajeron de Huatulco. ¡Ay, Elsie! ¡No digas eso! ¿Quizá no te puede llevar por otra razón? ¿Dirás no me quiere llevar? ¡Qué vergüenza que lo vean nadando con un renacuajo! ¡Ay, Elsie! ¡No exageres! ¡No puede ser tan terrible! ¡Ah, no! La última vez que fui a nadar pusieron la alerta máxima y sacaron a todos del agua porque pensaron que se había metido un cocodrilo. Me di cuenta que era yo cuando me echaron la red encima. Perdón, lo siento, Elsie. ¡Ay, ya! ¿Qué más, Dani? Que fuera el primer puente que paso sola. Pues eso va a cambiar porque esta vez lo vas a pasar con una amiga. ¿Qué? ¿Cómo lo oíste, mi querida ranita? ¡Oye! ¡Ay, fue de cariño! Tú y yo nos vamos al palacio de verano de mi familia. ¿Estás segura? ¡Ay, sí! ¡Te van a amar! Y más mi mamá es súper fan de las cosas orgánicas y verdes. Ya sabes, Green Power. Si tú lo dices. ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Ay, no! Tengo que comprar un nuevo traje de baño y todo mi outfit primavera 2017. Eso déjamelo a mí. ¡Listas! ¡Ay, amigas! ¡Con la magia estás en la monta! Pero si solo vamos unos días, ¿para qué llevas tanto? ¡Elsi! ¡Elsi! Uno nunca sabe. Hay que estar preparadas. ¡Chin! Olvidé mi bronceador. ¿Tú traes? No creo que me haga falta. ¡Ay, Bonbon! ¡Qué buena que llegaste antes de irnos! Quería desearles buen viaje y traje esto. ¿Un libro? ¡Ay, pero Cosi! ¡Nos vamos de vacaciones! Ah, es para Elsa. ¿Para mí? Lo mencionaste la otra vez en clase del profesor Canito y pensé que podrías leerlo en el camino. Muchas gracias, Derek. ¿Y a mí? ¿No le traes nada a tu novia? Sí, claro que sí. Te traje esto. Son tus favoritos. ¡Ay, lo recordaste! ¡Eres el mejor novio! ¡Ah, cómo me chocan los noviecitos! ¡Se van a quedar pegados! Linda, las esperan. ¡Ups! ¡Sí! ¡Nos vemos en unos días! ¡Adiós, Bonbon! ¡Adiós, Glinda! ¡Adiós, Elsa! ¡Adiós! ¡Ay, creo que no debí comerme todos esos chocolates tan rápidos! ¡Algo no está bien! ¡Te dije! ¡Pero nunca me haces caso! ¡Ay, como si nunca hubieras visto un árbol, Elsie! ¡No, no es eso! ¿Recuerdas que la fiesta en la que me prestaste ese sombrero feo fue mi primera fiesta? ¡Ups! ¡Sí, perdón! Pues, estas son mis primeras vacaciones y es el primer viaje que hago con una amiga. Bueno, con mi única amiga. ¡Ey, sí! ¡Ay, yo no sé cómo conservas a mí ese sombrero! ¡Ya tíralo! ¡No! ¡Es como un recuerdo de cómo comenzó a cambiar mi vida! ¡Ok, como quieras! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ay, estoy nerviosa! ¿Qué tal que a tus padres no les parece que seas amiga de la rara de la escuela? ¡Claro que no! ¡Ellos te amarán! ¡Ya lo verás! ¡Papi, mami, ya llegué! ¡Papi! ¡Mi pequeña Glinda! ¡Y su amiguita! ¡Hola! ¡Ah, la princesa de papá ha llegado! ¡Ven, dale un abrazo a tu viejo padre! ¡Papi, mami! ¡Quiero presentarles a mi amiga, Elsie! ¡Es mi compañera de cuarto! ¿Esseguía el aguacate andante? ¡Sí, pero ya no, mamá! ¡No te casas eso! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Es un placer conocerlos! ¡No, querida! ¡La sorpresa es nuestra! ¡En verdad, una gran sorpresa! ¡Mucho gusto de verde! ¡Digo, de verte! Bueno, basta de saludos. Voy a llevar a Elsie a que conozca el castillo. ¡Estén listas para la comida! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señora! ¿Viste lo mismo que yo? ¡Todo el pueblo lo vio! ¡Nuestra hija con un fenómeno! Y esta es mi habitación, el lugar donde toda la magia comienza. ¡Lo sabía! ¡Tu cuarto es como vivir adentro de un peluche! ¡Y uno que huele a fresitas! ¡Es como vivir con Loxo! Pero, el que huele a fresitas es mi peluche. ¿Por qué no me sorprende? ¡Tú puedes instalarte en esta recámara y yo me voy a mi segunda recámara porque, ya sabré, ¿tú me aceptaría un solo cuarto a montonadas a mi pereces que yo pude? ¡Uy, sí! ¡Qué pecado! ¿Ese es mi sombrero? ¡Ajá, sí! ¡Alguna vez lo usé! Cuando mi tía me lo obsequió, de niña no hablaba de otra cosa que no fuera magia. Y ahora mírame. Apenas ciego dos o tres trucos. No digas eso, has mejorado mucho. Confía en él. Vas a ser una gran bruja de grandes poderes. Porque lo de ser bruja ya lo tienes. Eres una odiosa. Él sí, ve. Mejor vamos a comer. Perdón por la demora. De que no nos quedamos desviando al spa para ponernos a un mes las caritas. Como si esa lo necesitara. Mujer, ¿qué cosas dices? Pero creo que esta vez tienes razón. Pero no se preocupen. Tomen asiento. Hoy comeremos ancas de ranas. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? No, para nada. ¿Y con guacamole tampoco? No, claro que no. Me encanta el aguacate. Hasta resultó caníbal. Bueno, empecemos a comer. Y dime, hija. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Supongo eres la mejor de tu clase. Y has de ser la favorita de la directora, ¿no, Rizcierto? ¡Ah! ¡Sobre eso! Linda ha mejorado mucho en sus clases de magia. Y hasta se ganó una varita entrenadora. Pero es y yo no... No mientas. Ella te lo obsequió porque vio lo buena bruja que eres. Ella confía en ti. Me alegro mucho, hija. No podía esperar menos de ti. Recuerda que vienes de un linaje de magos y brujas muy importante aquí en nos. Y es tu deber continuarlo. Pon en alto nuestro buen nombre. Ah, sí, papá. Ah, si me disculpan, ahora vuelvo. Creo que debo ir por algo. Linda, ¿cómo pudiste traer a ese fenómeno a mi casa? Mamá, no le digas así. ¿Qué? ¿Acaso está ciega? Por si no lo habías notado, tu amiga es verde. ¡Claro que sí! Yo fui la primera en decirle pandita verde, lechogin y muchas cosas más. No solo le dije cosas que la lastimaron, también me burlé de ella e hice bromas horribles. Pues combinaban con ella al parecer. Basta de tanto grito. Por favor, no discutan. Pero papá... Lo siento, Linda, pero tu madre tiene razón. ¡Ella no es un fenómeno! ¡Ella es mi amiga! ¡Pero es verde! ¿Y eso qué? Piensa en la gente, en lo que van a decir. Tú con nuestro linaje de las brujas más poderosas y siendo amiga de esa. Esa, como ustedes le dicen, es mi única verdadera amiga que he tenido. Por ella conseguí esa varita de entrenamiento. ¿Qué estás diciendo? Fue Norris quien te la dio, ¿no es así? Pero solo porque Elsa se lo pidió. A mí ni siquiera me dio la oportunidad de entrar a su seminario de magia. A la única que aceptó fue a Elsa. Ella es la única con verdadero talento en esa escuela. Y ella me ha ayudado mucho con mi magia. Ella ha sido una amiga para mí. Si no fuera por ella, yo seguiría siendo la niña consentida que quiere ser bruja, pero en realidad no es nada, sino una simple princesita de papá y mamá. Yo solo quería darles esto por permitirme visitar su castillo. Creo que debo de irme. ¡Espera, Elsa! ¡No te vayas! ¿Escuchaste, verdad? Creo que debo irme. Sí, todo. Tu mamá sí que tiene pulmones. Lo mejor será que me vaya. O sea, lo menos que quería era traerte problemas con tu familia. Debí haberme quedado en la escuela. No digas eso. Fue mi culpa. Pensé que mis padres iban a ser más comprensivos. Y mira lo que resultó. Fueron peores que yo. Sí, fueron muy groseros. Pero los entiendo. Todos piensan eso de mí. Si a ti te costó trabajo ser mi amiga, ahora imagina como a tus padres. Tienes razón. ¿Así sonaba de engreída cuando no éramos amigas? Creo que un poco peor. Ven, vamos a la alberca. Mejor ya me voy. No, tranquila. Este castillo es tan grande que si queremos no nos volvemos a encontrar con mis papás. Ven, te voy a enseñar un pasadizo. Y así llegamos hasta acá. Creo que no usaban ese pasadizo hace mucho, ¿verdad? Hasta telarañas tengo en el cabello. Linda, quisiéramos hablar contigo. Creo que yo me regreso con las telarañas. No, por favor. Quédate, Elsa. En realidad queremos hablar con ambas. Queremos disculparnos con las dos. Pero en especial contigo. Fuimos muy groseros en la forma en la que hablamos de ti. Y mi hija y tú han demostrado que la amistad vale más que cualquier cosa. Que cualquier apariencia que quiera dar frente a la gente. Discúlpanos. Y vuelve este castillo cuando tú quieras. Esta será tu casa. Si tú eres amiga de Glinda, nosotros seremos tus amigos. Ay, gracias. Creo que nos faltó comer el postre. ¿Alguien quiere? ¡Yo! ¡Yo!